Una pregunta, ¿vosotros en clase de historia erais de los que os dormíais o de los que os poníais en primera fila? Pues atentos porque no os vais a querer perder detalle en esta clase de historia que es un tanto diferente. Y hablando de clase, preparad el almuerzo, preparad la mochila, que nos vamos de excursión con los alumnos de la Escuela de Jaraba. ¡Vamos para allá! Una ruta junto al barranco de la Otseca, pinturas rupestres al estilo levantino. Jaraba tiene mucha historia y hoy vamos a descubrirlo. Vamos a hacer una excursión por aquí, por el barranco de la Otseca, en Jaraba. Y entonces he quedado con un grupo de alumnos del Colegio Público de Jaraba, entusiastas serberistas, que nos van a acompañar a hacer este recorrido, que es un recorrido por la naturaleza, por la geología, por las construcciones antiguas de Jaraba y es un retazo de la historia de Jaraba. Hola, ¿qué tal estáis? Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la vida? ¿Luchando, no? Sí. Estupendo, venga, qué bien acompañada que estás. Siempre. Venga, vamos a aprender cosas sobre Jaraba. Aquí podemos ver muchísimas cosas. Hasta lo que no te puedas ni imaginar. De momento, el santuario de la Virgen de Jaraba, que es del siglo XVIII, pero con antecedentes medievales. Podemos ver también antiguas parideras, como llamamos aquí a los corrales de ganado, para estabular a las ovejas y a las cabras. Podemos ver caleras, hornales y muchas más sorpresas y muchísima naturaleza. Bueno, le llamamos los del pueblo barranco la Oceca. Lo que pasa es que para que nos quede más fino, pues a la hora de escribir, ponemos barranco de la Oceca. Es un barranco donde han sucedido muchos acontecimientos un poco milagrosos y acontecimientos un poco hasta como sobrenaturales. Dice la gente que tiene esto una energía especial. Yo nací aquí en Jaraba en el año 1952 y no en un hospital, en una cama en mi casa que todavía la conservo y donde de vez en cuando duermo. Seguimos teniendo la misma cama. Oye, ¿quién ha venido antes al barranco este? Yo. A ver, ¿y con quién has venido tú? Yo con mi madre, a dar un paseo por allá arriba. Sí, hemos venido. Con el cole, con la familia, con los amigos, a merendar, a comer y todo. A ver, sí. Sí, y subíamos allá arriba a jugar. La cueva del tío Rullete. Fíjate qué curiosa, ¿eh? ¿Tú sabes algo de esta paridera? Sí, que cerraba mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo tenía ovejas y ahora las lleva mi abuelo. Mira, y hay pozo para el agua. Las paredes se utilizan para guardar las ovejas, vacas, pero ganamos. Vacas no, que vacas no había. No, vacas no. Cabras y ovejas. Bueno, sí, luego explicaremos más cosas. Estas son muy interesantes. Esta se construyó aproximadamente a finales de los 50. La construyó su hijo, Constantino Gonzalo. Y es una paridera de piedra seca. Y fijaros cómo va haciendo una serie de curvas adaptándose al terreno. Y mi abuelo me dice que aquí cerraba y con las ovejas y se iba por el monte Pai a las pinturas rupestres. Y ahora viene mi abuelo aquí y es pastor. Y a veces cierra aquí y coge la manta y la merienda y se va por ahí a las grajas a comer y a echarse la dieta. Y me lleva con la burra, para aquí. Y a nosotras nos gustan mucho estas excursiones. Bueno chicos, me subo para arriba hasta las pinturas, que ahora hay mucha subida. Venga, hasta otro rato, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Y estamos en la Roca Benedí y aquí el hombre prehistórico eligió este lugar a conciencia. Las pinturas son de color negro, son de bastante tamaño para ser de estilo levantino. Y están emparentadas con las pinturas del maestralgo turulense y del maestralgo castellonense. Aquí concluye esta pequeña excursión que hemos hecho por el barranco La Oceca. Esto es una auténtica maravilla y esto no lo tiene cualquier pueblo.